Bueno, hola. Bueno, este video, les cuento, no tiene mucha preparación atrás, más que las preguntas que me hacen las personas en las redes, en las diferentes redes, y que me gustaría ir contestando un poquito. Se acercan por ahí personas que no tienen que ver con la disciplina, con el ambiente, y me preguntan qué es el pole dance, ¿no? ¿De qué se trata eso? O ayer, por ejemplo, el remis que me trajo a mi casa. Me dice, ¿y qué es el pole dance? Y dice, yo te tengo que explicar así, sencillamente, qué es para mí, qué es para mí, y cómo lo conocí yo. Bueno, espero esta respuesta conteste esa pregunta. O sea, el pole dance tiene, obviamente, todo. Sabemos eso ya a esta altura. Tiene muchas ideas preconcebidas, muchas creencias que se fueron construyendo, que las personas fueron construyendo en base a lo que veían en los medios. Y, bueno, eso fue cambiando. Fue cambiando porque la actividad fue creciendo. Empezamos a ser cada vez más personas, las que hacíamos esto, pues, en su mayoría mujeres. Luego vinieron los niños. Y, bueno, y nada, es una disciplina súper amplia, porque la pueden practicar personas que no tienen que ver con la edad cronológica, ¿sí? O sea, personas más grandes, personas más chicas, vienen nenitas al estudio. Hay todas las edades, todas las edades. Es increíble, o sea, es magnífico todo esto. Entonces, te tengo que decir qué es el pole dance. Y, bueno, siempre se lo relacionó con el baile del caño, que eso fue lo primero que consumimos de los medios, ¿no? Pero a medida que la disciplina creció, ese baile del caño también tuvo que crecer. Porque, si vamos a lo que era, no quiero decir el nombre del programa, pero era un programa donde se transmitía esto, ¿no? Personas bailando el baile del caño. Entonces, las personas, en general, en su mayoría, empezaron a construir esa creencia, ¿no? Que viene un poquito desde los inicios del pole dance y no tiene nada de malo tampoco, ¿eh? No quiero decir que eso tenga algo de malo. Lo que quiero explicar es que lo que fue creciendo la disciplina, fueron creciendo también las habilidades de las personas que practicaban. Y, de repente, se empezaron a dar cuenta que podían hacer más cosas con su cuerpo, ¿no? No solamente eso, sino darle otra cosa usando el elemento. Así que, bueno, se perfeccionó la técnica, empezaron a desarrollarse federaciones en los diferentes países, ¿no? Si vamos a lo que es Rusia, o sea, de los primeros países donde se empezó a adoptar, o sea, que está súper avanzado todo lo que es pole dance allá. Acá en Argentina también, campeonatos, toda una cosa atrás alucinante. Me encanta, me encanta. Entonces, ¿qué es para mí el pole dance? Y, bueno, hoy en día es mi forma de vivir. Mi forma de vivir y pude encauzar toda esa energía que tenía desde chica, toda esa energía de querer hacer cosas, eso que nos olvidamos de cuando éramos chiquitos, de trepar. Me encantaba treparme a todos lados. Tenía un... me subí arriba de los techos, me acuerdo, para poder fumar ahí arriba. Pero me trepaba todo un paredón re difícil y me escondía ahí abajo del tanque de agua y recordando esas viejas épocas, ¿no? De que me encantaba hacer eso. Y me tiraba del paredón con un salto y caía impecable. Yo sabía que siempre tenía que caer impecable, porque, bueno, iba a danza desde chiquita y todo esto de las líneas. Tengo una facilidad con eso. ¿Cómo lo conocí? Y... En realidad estaba viviendo en Buenos Aires. Me había ido por el tango a Buenos Aires. Y estaba habiendo de complementar. Estaba haciendo ya en ese momento clases de tango escenario. Y estaba queriendo complementar mi entrenamiento físico con algo más. Así que estaba buscando gimnasios. Me encuentro con una foto, una publicidad de Paul, que decía Paul Dance. También mi concepto en ese momento era lo que les conté antes. Y la foto era de la chica haciendo una suspensión. Que para los que no sepan o no sepan, las que no sepan que es una suspensión, es donde una persona está suspendida solamente de alguna parte de su cuerpo, ¿no? Y esta chica estaba suspendida de sus brazos. Estaba en posición pencil o palito con todo su cuerpo. Y digo, esa foto está photoshopeada. Estaba parada arriba de una banqueta, se la borraron con Photoshop y así quedó la chica. Pero me intrigaba mucho, me intrigaba mucho a ver qué era eso. Así que bueno, fui, me apunté en unas clases y fui a un estudio. Y me sorprendí de una forma, o sea, era todo muy profesional. Y llegué al salón, era súper luminoso, el piso de madera, nada. Paul Dancers ya que estaban tomando sus clases y estaban esperando que llegue la profe, que inicie la clase. Entonces cuando yo empecé a ver todo eso, empecé a tener rápidamente un concepto del cuerpo, ¿no? ¿Cómo debería ser el cuerpo de una persona que practica este deporte? Y empezaba a ver a las chicas que estaban ahí, qué sé yo, sin saber muy bien el proceso de cada una, ¿no? Porque no sabía si eran avanzadas o lo que sea, estaban todos mezclados los niveles. Entonces llega la profe, me acuerdo, súper petiza, y no tenía un cuerpo como el que yo estaba pensando que tenían que tener, porque ya había empezado a construir una cosa en mi cabeza, en base a esa creencia. Y la chica, nada, es una persona normal de las que ven en la calle y no pensás que es una Paul Dancer. Y ella, nada, nos mostró lo que había que hacer y hizo taca, 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 y además con ropa. Y dije, guau, y yo tenía enfrente mi caña y lo tocaba y digo, ¿cómo hizo? ¿Cómo hizo? Y dije, esto, algo atrás de todo esto tiene que haber técnica y quiero aprender esa técnica. Quiero lograr hacer eso. Ese fue mi primer acercamiento al Paul Dancer. Y no me pude despegar nunca más de ahí. Luego me mudé de barrio, entonces me quedaba lejos. Así que me moví a otro estudio, más cerca del lugar donde estaba. También otra experiencia, otras personas. Y bueno, de repente esto va a contestar la siguiente pregunta, que es, ¿cómo decidí traer esto a mi ciudad? Bueno, rápidamente tenía que volver a mi ciudad y me empecé a preguntar si quería volver a hacer lo mismo que lo que venía haciendo cuando me fui. Y realmente lo anterior ya no me llenaba el corazón. Eso fue lo que pasó. No lo estaba haciendo con la pasión que lo hacía al principio y no se conectaba con mi propósito. No había venido a hacer eso a la vida. Si quieren que hable en otro video sobre el propósito, díganme, por favor, por ahí abajo. Bueno, encuentro todo esto y digo, bueno, no quiero volver a hacer lo mismo. ¿Qué puedo ir a hacer? Así que dos meses antes de venir a mi ciudad, de estar en mi ciudad, empiezo a armar lo que era la página de Facebook. Empecé con Facebook en ese momento, así como estaba la onda Facebook. Y confié mucho, confié mucho en mí y en lo que iba a venir a hacer pese a las opiniones de las personas más cercanas, ¿no? Porque a veces uno es como que pide opinión y ya esto lo he dicho, lo vuelvo a repetir. A veces las personas cercanas no lo hacen con la intención de desmotivarnos ni de hacernos mal. Básicamente, el tema es que cada uno tiene sus propias limitaciones. Entonces, si siempre nos vamos a dejar influenciar por las personas que nos rodean y no creemos en realidad lo que estamos intuyendo, porque viene como una intuición, bueno, no sé, ahí ya nos vamos por la rama y empezamos a hacer cosas que no están conectadas con el propósito. Así que confié muchísimo en mí. Empecé con, o sea, empecé con algunos recaudos. No es que fui de una a abrir un lugar en el medio del centro, pero sí arranqué más privado. Y empecé como a testear la respuesta de las personas, cómo se comportaba el entorno, ¿no? Y me empecé a animar a hacer otras cosas, siempre todo planificando y tratando de escribir. Les recomiendo que escriban todo lo que quieran proyectar en su vida y después tratando de seguir ese plan, ¿no? Sabiendo que los planes son siempre flexibles, que siempre nos podemos salir un poquito del margen. Así que me animo a abrir un lugar en el centro, en pleno centro de la ciudad. Y fue, la respuesta fue increíble. Fue increíble y construí un público que, nada, me sigue, me sigue a donde sea que voy, porque me mudé por tercera vez de espacio físico y esas personas siguieron y a su vez se seguía desparramando el mensaje y seguía creciendo todo. Así fue increíble, fue increíble. Agradezco mucho, agradezco mucho a todas esas personitas que están mirando esto y que me siguen todos los días y confían en lo que tengo para contarles. Y lo que tengo para contarles se retroalimenta de lo que ustedes me dan a mí. Quiero que eso se entienda. Que estoy en constante crecimiento, como deberíamos estar cada persona que está mirando este video. Y si no estás, si sentís que estás estancada, estancado en ese crecimiento, pregúntate si estás haciendo lo que amás, si estás haciendo tu pasión. Y a veces nos vemos envueltos en ámbitos, en sistemas de los cuales no podemos salir o de los que estamos dependiendo de alguna forma. Y bueno, yo sé que lo otro es más difícil, ¿no? Que hoy está como en auge el ser tu propio jefe o ser tu propia jefa y trabajar de lo que amás y, bueno, todo eso. Y está como de moda, ¿no? Y es difícil, realmente es difícil. Si no, o sea, digo, es más fácil, no digo difícil, digo, es más fácil quedarse con lo otro. Quedarse con eso seguro, vamos a decirlo así, sin ahondar demasiado. Y herir susceptibilidades. Así que espero eso responda un poco todas estas preguntitas que me han hecho. Y bueno, después vieron que les conté que en un momento era bailarina de tango, soy todavía, pero bueno, lo dejé como un poco en pausa. O sea, no es mi prioridad en este momento. En el tango aprendí un montón, aprendí un montón de haber estado viviendo en Buenos Aires, que eso implica estar en contacto con el tango en un 100%. Era tango, mi ser era tango todo el día. Aprendí del ambiente, ¿no? Y después me di cuenta que pasa en todos los ambientes. Y cuando me propongo hacer esto en mi ciudad, y bueno, ahora todo el mundo, tengo un mensaje importante. O sea, quiero que este mensaje le llegue a otras personas. Somos muchas las que hacemos esto. Y me encantaría que seamos cada vez más. Y en diferentes lugares del mundo. Entonces, volviendo. Me voy a tomar un matecito. Volviendo al tango. Me dejó mucho. Y sigo creciendo, ¿no? Pero me di cuenta cómo se repetía en otros ambientes. Y digo, bueno, de repente quiero aplicar todo esto que aprendí. Y les quería contar esto de la comparación y la competencia, que está en todos los ambientes, ámbitos. Tiene que ver, o sea, no competimos solamente mujeres con mujeres, sino mujeres con varones. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con... Como que no nos hacemos la pregunta por qué seguimos parados o paradas ahí. Por qué seguimos paradas en el punto de mirar a alguien y criticar o juzgar. Entonces, ¿por qué juzgamos a otra persona que no conocemos su proceso? Cada uno tiene el suyo. Y es tan individual esto. Volviendo al tango. En el tango, en sus primeros momentos, me sentía como que me faltaban habilidades. O sea, en este momento puedo ver eso. En ese momento lo que hacía era ponerme a competir con... O no a competir, pero lo que yo sentía era como que rechazo, ¿no? No era odio. No era odio. No llegaba a ese punto de vibración, ¿no? Pero había particularmente una chica, y les voy a contar esa historia, donde ella bailaba súper bien. Bailaba súper bien. Y yo la veía en la milonga, y me daba bronca, era en algún punto la palabra, de que baile así. Pero era una energía negativa la que yo tenía hacia ella, y eso ella lo sentía. Y después me di cuenta, con el tiempo, ¿no? Cuando ya me vuelvo, digo, ¿por qué estaba parada en ese punto con ella, no? Con ella, como podría haber sido con cualquier otra persona, estamos dando un ejemplo nada más. ¿Cómo podría haber aprovechado mejor esa situación? Porque después me doy cuenta que yo me sentía así, o sea, era inseguridad atrás de todo eso. Me sentía insegura porque no tenía las herramientas que ella tenía. Y en vez de acercarme a esa persona para ver qué onda, a ver cómo consiguió esas herramientas, o qué me puede llegar a contar ella, desde lo que es ella, decidí alejarme de esas personas. Y esto se relaciona con una pregunta de una alumna de hace unos días, en donde salió el tema de que le digo, ¿por qué te vas a rodear con energías que no te suman, no le suman a tu vida? Obviamente ella sentía la energía fea que yo tenía en ese momento, y no se acercaba a mí. Era muy obvio eso. Pero desde mi lugar, fíjense en cómo podría haber sido de diferente lo que hubiera pasado si mi actitud hubiera sido otra. Entonces dije, cuando vengo a hacer esto de Paul, digo, esto no va a volver a pasar. No me voy a volver a comparar y competir con otras mujeres. En este caso porque está lleno el ambiente de mujeres, en su mayoría, ¿no? No voy a estar comparándome y compitiendo con otras personas. Voy a ir por mi camino, por mi camino. Y así pude crear increíble lo que se creó. Porque desde que empecé a pensar así, pude empezar a enseñar lo que yo sabía, sin el miedo a que el otro me copie, o quiera hacer lo mismo que estoy haciendo. Porque a veces ese es un miedo que tenemos todas las personas, no solamente las personas que enseñamos. Y en la enseñanza se ve más. Una alumna me decía ayer, vos, Marina, das todo lo que tenés y contás, no te quedás con nada. Que era algo que yo sentía de mis maestros de tango, de algunos maestros. Sentía que no me la contaban toda. Que se guardaban algo. Es como que se intuye eso, como que te das cuenta, ¿viste? Y dije, desde que empecé a pensar de esa otra forma, digo, bueno, yo tengo que dar todo sin ese miedo. Porque recuerden que cada persona es única. Irrepetible. O sea, una persona no va a poder copiar en un 100 nuestra esencia. Nuestra esencia es única. Así que dejen de tener ese miedo para saltar, dar un paso hacia lo que quieren hacer, hacia su pasión. Y que eso, nada, se les quede ahí como un miedo y un bloqueo que no les permite avanzar. O sea, vayan por eso, cambien la actitud que tienen frente al aprendizaje, porque es una actitud que tenemos frente al aprendizaje. Y en uno de mis videos, lo digo, la actitud que tenemos frente al aprendizaje, esa actitud de, o sea, bueno, a ver, ¿quién es esta persona? ¿De qué se las da? Y la otra es, bueno, a ver, la voy a escuchar, la voy a escuchar, a ver qué onda, pero bueno, a ver qué me dice, a ver qué tiene de nuevo para contarme o qué tiene de nuevo para enseñarme. Ah, esa ya lo sé. Esa es la otra, esa ya lo sé. Y la otra, la que te hace crecer, la que traté de adoptar y cambiar, fue el ser como una niña, en mi caso. Sean niños, sean niñas, vuelvan a aprender todas las cosas que le van pasando a lo largo de todo su día, porque no es solamente la disciplina, es la actitud que tenemos a la vida. La de ser niñas o volver a esa edad en la que éramos curiosos, curiosas, sin juzgar que esa persona sabía o no sabía, o sea, tratemos de aprender de todas las personas que nos rodean y es increíble la retroalimentación que se empieza a generar. Así que, bueno, déjenme preguntas acá abajo, si es que fui muy rápido con todo lo que pensaba o si es que coinciden un poquito con lo que digo y digo, bueno, no soy la única loca que piensa de esta forma. Así que, bueno, les mando muchos besos. Si les gusta esto que estoy contando, si quieren que siga hablando de otras cosas, déjenmelo saber acá abajo. Y, bueno, los veo en un próximo video porque esto me incentiva a seguir haciendo las preguntas que me van mandando por otras redes. Me incentivó y me motivó a que pueda filmar este video, que ahora me estoy dando cuenta, que está en formato vertical. Y, bueno, para YouTube no va, pero vamos a la próxima a mejorarlo. Bueno, los veo en un próximo video y sigan creciendo actitud frente a la vida y, sobre todo, mucho amor y convencimiento de que estamos haciendo lo que nos apasiona. Les mando muchos besos y nos vemos en un próximo video.